Buenas tardes, sean bienvenidos hasta su clase de geografía criolla debido a que varias personas me dijeron que volviera a hacer la clase número 2 la cual hablamos de la oceanografía y las corrientes de viento decidí hacer este recuento de los temas que ya vimos pues para que las personas que no vinieron se adelanten entonces vamos de lo general a lo específico entendiendo lo primero, ¿qué es una corriente marítima? pues básicamente una corriente marítima es el movimiento del agua yo lo resumo con esa palabra, es el movimiento del agua un ejemplo podría ser seguirle la corriente a alguien cuando alguien nos dice eso, o nosotros le decimos a alguien básicamente es decirle, sígale el movimiento, sígale el pensamiento, la ideología listo, eso en cuanto para hacer una analogía entonces vamos a entender la oceanografía básicamente la oceanografía es el estudio de las corrientes marítimas por el mundo se lo resumo de esa manera pero antes de eso me gustaría mostrarles un apunte interesante acerca del padre creador de la oceanografía entonces la verdad, este descubrimiento debe ser atribuido al señor Matthew Mauri nacido en 1806 y fallecido en 1873 conocido como el padre de la oceanografía quien gracias a su fe en la biblia llegó a creer lo que David había dicho en el salmo 8 versículo 8 las aves de los cielos y los peces del mar todo cuanto pasa por los senderos del mar descubrió estos senderos o corrientes estas corrientes del mar facilitaron la navegación haciéndola mucho más rápida pero, ¿de qué manera las corrientes marinas ayudan en la navegación? pues las trayectorias de tales corrientes son constantes eso significa que estas pueden ser aprovechadas para usar las corrientes correctas y evitar las que puedan hacer más lenta la travesía por lo que históricamente los marinos lo han tenido en cuenta para sus viajes puesto que favorecen o entorpecen la navegación según el sentido en que se las recorra la gran corriente caliente del golfo que se dirige desde el golfo de México a las costas occidentales de Europa no solo dosifica el clima de estas por sus temperaturas sino que facilita además la travesía del Atlántico a los buques que se dirigen de oeste a este lo más importante de todo es cómo las corrientes marinas fueron descubiertas debido a la fe que tenía Matthew Maury en la Biblia que lo hizo buscar esos senderos del mar demostrando una vez más que la Biblia tiene verdades no solo filosóficas sino que científicas y llevándonos a la pregunta cómo el rey David nacido mil años antes de Cristo logró ilustrar en ese salmo algo real que no fue descubierto por nadie hasta cerca de dos mil años después esto forma parte de las grandes incógnitas sobre cómo la Biblia ¿Listo? entonces agradecemos al canal Beta Pro el cual pues gracias a su conocimiento hemos entendido el origen más a fondo de la oceanografía nos invito a que vean su canal en la descripción voy a dejar el link para que vean su video completo y bueno muchas gracias entonces quizás ustedes hayan escuchado esta palabra la corriente de Humboldt hay que entender que la corriente de Humboldt también se conoce como la corriente del Perú ahora vamos a entender por qué pues precisamente porque esta pasa por el Perú entonces lo importante para entender las corrientes es entender su temperatura si es fría o caliente en este caso la corriente de Humboldt es una corriente fría además tiene una longitud de 500 a 1000 metros y lo más importante que considero yo también aparte de la temperatura es la dirección entonces nos damos cuenta que esta fluye hacia el norte por la costa occidental de América del Sur básicamente esta es su trayectoria entonces importante entender qué temperatura es y entender su dirección la longitud y profundidad no es tan importante porque son datos bastante específicos y no creo que nos los vayan a preguntar de todas formas estaré poniéndoles algunas longitudes y medidas que encuentre para ilustrarlos listo sigue la corriente del Golfo este es el sistema oceánico más importante del hemisferio norte entonces esta tiene una temperatura cálida es una corriente cálida además esta se desplaza desde el Golfo de México en este punto y se dirige al Atlántico Norte o hacia las costas europeas es decir este lugar de acá ese sería el recorrido que haría una embarcación a través de la corriente del Golfo importante recordar que este es el sistema oceánico más importante del hemisferio norte listo ahora vamos a ver la corriente ecuatorial del sur precisamente se llama la corriente ecuatorial del sur porque se ubica en el hemisferio del sur recordemos esta es una corriente cálida y fluye del este al oeste ¿si? entonces fluye del este al oeste entre el ecuador y al alrededor del paralelo 20 sur además del océano pacífico y del océano Atlántico entonces su dirección va a ser la siguiente del oeste digo del este al oeste importante recordar esto la corriente ecuatorial del sur es una corriente cálida y fluye del este al oeste ¿listo? fácil y sencillo ahora bien vamos a ver la corriente ecuatorial uy bueno acá no era el sur pero vamos a ver la del norte que en sí pues no hay muchas diferencias como bien les dije ahorita su diferencia es que una se sitúa sobre el hemisferio sur y una sobre el hemisferio norte ¿listo? entonces igual tampoco cambia bastante es una corriente cálida tiene esta puede tener un ancho de 300 kilómetros y 600 metros de profundidad y bueno esta fluye del oeste al este alrededor de los paralelos 10 norte y 20 de los océanos Atlántico y el Pacífico ¿sí? entonces como bien les había dicho de este a oeste no cambia mucho ¿qué es lo que cambia entre la ecuatorial del sur y la ecuatorial del norte? que una se posiciona en el hemisferio del sur y otra del norte ¿listo? entonces vamos a hacer unas pequeñas preguntas que que vi mientras estaba haciendo el dipa entonces bueno entonces la número 7 nos preguntan la corriente es una corriente marítima fría entonces si se dan cuenta hemos visto la corriente de Humboldt la corriente del golfo y la ecuatorial del sur entonces vamos a volvernos entonces la corriente ecuatorial del sur o el norte sabemos que es una corriente cálida la corriente ecuatorial del golfo es una corriente cálida y la corriente de Humboldt nos damos cuenta que es la única que es una corriente fría no significa que es la única ¿no? pero en este caso pues de las tres es la única que tiene que es una corriente fría entonces podríamos decir que la respuesta es la no lo sé listo y además la corriente de Humboldt baña la costa bien les había dicho porque también se llama la corriente del Perú ¿por qué será? precisamente porque a ver devolvamos esta fluye hacia el norte de la costa occidental de la América del Sur ah listo de la costa occidental de América del Sur listo entonces a partir de eso ya tenemos las dos respuestas entonces en este caso sería la que sería la corriente Humboldt es la corriente marítima fría de estas tres opciones la única es la Humboldt porque es la única fría y en la cuarta tendríamos la B que nos dice la corriente de Humboldt baña la costa occidental de Sudamérica listo entonces excelente aprendimos un tema y supimos responder ahora bien vamos a ver las corrientes de viento entonces en cuanto a las corrientes de viento me parece que es un tema bastante rápido de de aprender y bueno vamos a entender vamos a explicar qué significan los vientos del este del oeste los vientos alicios y bueno quizás hayan escuchado en el dipa los vientos alicios entonces ya les voy a explicar qué pasa y por qué entonces bueno primero los vientos polares del este que soplan del hemisferio norte al hemisferio sur y se desvían al occidente entonces si nos damos cuenta de norte a sur y se desvían hacia el occidente como bien lo indican las flechas ahora los vientos del oeste entonces los vientos del oeste como bien dice su nombre soplan del oeste al este entonces del oeste al este entonces soplan del oeste hacia el este o también podríamos decir del occidente hacia el oriente para que no se confunda y los que más me gustan los vientos alicios entonces estos soplan desde los trópicos recordemos que en este punto está el trópico de cáncer y soplan desde los trópicos hacia la línea del ecuador ¿listo? fácil y ahora los vientos alicios del sur ¿por qué se llamarán del sur? pues bien como les había mencionado en anteriores ejemplos este los vientos alicios del norte se ubican en el hemisferio norte y los vientos alicios del sur se ubican en el hemisferio sur ¿listo? y estos hacen la misma función soplan desde los trópicos es decir el trópico de capricornio hacia los trópicos del ecuador ¿listo? muy fácil ya sabemos hacia donde soplan los vientos alicios y bueno los vientos del oeste pues como bien les había dicho anteriormente soplan del oeste al este y también después en esta representación aparece pero más abajo también muchas veces nos salen los vientos polares del este que hacen la misma función ¿listo? entonces es fácil ya entendimos cuáles son las direcciones de los vientos ahora una preguntita dice los vientos alicios son corrientes de aire que soplan entonces miremos a ver los vientos alicios ah nos preguntan por los alicios en general entonces dice soplas desde los trópicos hacia el ecuador entonces fácil y sencillo ya tenemos nuestra respuesta desde los trópicos hacia el ecuador ¿listo? entonces bueno llegamos al anterior punto que llegamos a la clase pasada y es ¿para qué mondades nos sirven los vientos alicios? pues bien estos también le dan velocidad y dirección a las embarcaciones entonces por ejemplo Cristóbal Colón utilizó los vientos alicios para llegar a las islas canarias y por consiguiente llegó a las islas guananí ¿listo? entonces recordemos los vientos alicios son aquellos que soplan desde los trópicos hacia el ecuador entonces la pregunta la gran pregunta es ¿cómo llegó a Colombia? bien pues en su tercer viaje llegó a la región paria de la costa venezolana y posteriormente podríamos decir que llegó a Colombia ¿listo? entonces bueno damos por terminada esta presentación fue algo bastante corto discúlpenme por no haber podido subirla anteriormente pero bueno entonces espero que les vaya muy bien vamos a salir de esto que estamos viviendo hoy en día y bueno no siendo más Dios los bendiga y bueno hasta luego